Paso a paso de este hermoso conjunto de falda y tot para niñas, muy fácil de confeccionar. Aquí les mostramos el patrón, el tot, la falda y los tirantes. Fíjense bien cómo se muestra en el patrón y le quedará igualito. Previamente cortada la tela del tot, de la falda y de los tirantes, como se muestra aquí. Pasamos costura alrededor y luego arrochamos, nos quedará de esta manera. Vamos a pasar costura a los laterales y alrededor. Esta es la falda. Listo, ya pasamos costura, vamos a hacer un pequeño doblez en el ruedo. Y la pretina vamos a hacer costura todo alrededor y en esta parte, para luego doblar y colocar la elástica. Pasamos costura en elástica y la colocamos de esta manera, sin pisar la elástica todo alrededor. Lista, ya tenemos la pretina lista. Fijamos bien si no pasamos, pisamos la elástica. Ahora la vamos a colocar de esta manera, buscamos las costuras. Y pasamos costura todo alrededor, así nos queda. Pasamos a verlo por toda la orilla. Fijamos bien si no la pisamos. Ya lista. Esta hermosa faldita, muy fácil de realizar. Ahora le vamos a colocar unos pequeños listoncitos a los lados para colocar un cinturón. Pasamos doble costura. Doblamos, cortamos para colocarlo a los laterales, de esta manera. Y pasamos costura. Ahora en esta parte es la pechera. Pasamos a verlo por todo alrededor. En la parte de arriba y la parte de abajo y a los laterales. Nos queda de esta manera. Pasamos costura o verlo por todo alrededor. Y con hilo elástico, que se lo colocamos al carrete, a mano, para que pueda ruchar bien y no se pierda la elasticidad. Enrollamos a mano. Listo, se lo colocamos a la máquina. Y pasamos costura. Y barruchando de una vez. Colocamos toda la costura alta. Y nos queda así de precioso este todo para niñas. Muy fácil de realizar. Dejamos un centímetro en la parte de abajo para que quede los bolitos de esta manera. Y aquí en esta parte vamos a colocar unos botones. Vamos a colocar una cinta de esta manera. Doblamos. Pasamos costura en esta parte. Y la colocamos acá. Así. De esta manera. Cortamos lo sobrante. Y esta parte la vamos a colocar aquí. Pasamos costura. Y nos queda de esta manera. Y vamos a colocar un hermoso botón blanco. También puede ser rosado para que combine con el cinturón de la falda. Pero en esta oportunidad vamos a colocar el blanco. Y ahora vamos a hacer la manga. En la medida se encuentra, en el patrón se encuentran las medidas de esta manga. Pasamos oberlo por esta parte. Y esta parte. Listo. Ya le pasamos oberlo y arruchamos. Vamos arruchando el tamaño que deseamos. Ya le pasamos oberlo en toda la orilla. Y la colocamos de esta manera. Fíjense. Y pasamos costura. Lista. Ya pasamos costura. Ahora vamos a doblar. De esta manera. Volteamos. Y doblamos hacia adentro. Fíjense bien como lo estamos realizando para que ustedes también lo puedan confeccionar. Hacemos un pequeño doblez y volvemos a doblar. Y pasamos costura en toda esta parte. Así nos queda esta preciosa manga. La colocamos en la pecherita. En el top. Precioso. Ya colocamos los botones. Y listo. Ya está listo este precioso top para tu niña. Lo vamos a combinar con la falda que ya hicimos anteriormente. Muy hermoso este conjunto para tu niña. Fácil de realizar. Espero que ustedes también lo puedan hacer. Dinos en los comentarios si les gustó este hermoso proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!